Hola primero que nada les pido que se suscriban porque el 98.5% de la gente que ve los vídeos no está suscrita suscríbete por favor no te arrepentirás y así que este vídeo es traído gracias a ti yonik basket gracias por contar tu historia ya saben gente si les gusta este vídeo denle like en fin sin más preámbulos les cuento el chiste de esta ocasión un día estaba por llover y estaban dos ciegos y uno le dice al otro ciego ojalá lloviera y el otro ciego dice ojalá yo también y fin del chiste espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa al menos en fin que comience la leyenda esta historia transcurre en tiempos de la revolución había en un pueblo un hombre llamado jose de ruiz llegó de españa este era el hacendado más rico de la región sin embargo era muy ambicioso y cruel pagaba muy poco a sus empleados y los maltrataba y humillaba en cada oportunidad se regodeaba en la miseria de los demás cierto día mientras se paseaba por el campo se encontró a una extraña anciana que sólo le pidió unas monedas jose no sólo no le dio ni un centavo también se burló de su miseria la mujer ofendida lo maldijo y le dijo todo lo que tengas de valor lo perderás y quedarás en la miseria también tu juventud se marchitará y morirás lentamente pero él sólo se rió y le dio la espalda a la mañana siguiente jose se levantó sintiéndose muy mal y al verse en el espejo vio con horror como su juventud se desvanecía poco a poco y de ser un joven apuesto pasó a verse como un cadáver pálido y arrugado su prospera hacienda comenzó a irse a la quiebra entonces su capataz llegó corriendo y gritando bien en los revolucionarios estos tenían fama de ser muy fieros al saquear las haciendas y rancherías que encontraban en su camino además de secuestrar a las mujeres y asesinar a los propietarios y a quien intentará detenerlos jose tomó cuanto pudo de lo que aún le quedaba de su gran fortuna ya mermada y huyó al monte con dos de sus más confiables hombres después de varias horas llegaron a una cueva allí hizo cavar un gran agujero y allí depositó todo su dinero pero como ahora esos hombres sabían dónde estaba el dinero jose los asesinos sin piedad y echó sus cuerpos junto al tesoro cuando los estaba enterrando una serpiente que estaba por ahí asusto a uno de los caballos que bateó al hombre y éste se cayó en una piedra afilada decapitándose en el proceso desde entonces el espíritu sin cabeza de don jose ronda por el lugar custodiando su dinero por toda la eternidad y se dice que toma las vidas de los que al igual que él son consumidos por la codicia y se atrevan a buscar ese dinero maldito y bueno eso fue todo si te gustó déjame un like y un comentario y no olvides suscribirte bueno adiós nos vemos en el próximo vídeo